Muy buenas tardes a todos y todas los deportistas, educadores, a quienes nos acompañan en la mesa principal. ¿Cómo están? Quiero que pensemos en la primera parte el significado de este evento. Estos son los primeros Juegos Nacionales del Magisterio en el Gobierno del Cambio. Eso significa que en este momento son los primeros Juegos donde tenemos una ilusión, una esperanza. Esa ilusión y esa esperanza que son un componente principal de la vida de cualquier ser humano. Soñar con un futuro mejor para los niños y niñas de Colombia y para los maestros y maestras de nuestro país. Ese es el momento, eso es lo que yo leo del discurso o lo que entiendo del discurso de nuestro compañero Carlos. También en las vicisitudes de la vida, este es el renacer, momento después de la pandemia donde nos volvemos a encontrar. Y quisiera compartir con ustedes de manera rápida lo que significa y creo yo unos Juegos Nacionales del Magisterio. Los valores que hay aquí. Lo que queremos proyectarle al Magisterio Pleno y a la sociedad. Lo primero es el deporte y el magisterio como símbolo de paz y de unión. Piensen en lo que está ocurriendo aquí. 33 delegaciones de todo el país. De nuestro país definido por esa diversidad cultural y biodiversidad. Van a estar involucrados en los próximos días en lo que podríamos llamar una competencia sana. En una cooperación. Y ese es un símbolo para nuestro país lo que ocurre aquí. El deporte, la educación, como símbolo de la Colombia que queremos construir unida y en paz. Y ese es el principal mensaje de estos Juegos Nacionales. Ese símbolo del deporte y la educación como fuerza transformadora de la sociedad. Y eso es fundamental. También aquí hay otra fuerza del deporte. Y les voy a contar una anécdota personal. El deporte como constructor de salud, de salud mental y de salud de la sociedad. Una labor fundamental que ustedes hacen todos los días en las escuelas y colegios de Colombia. En el año 2017, hace ya cinco años, a mí me diagnosticaron con un cáncer linfático. Yo creí que no iba a ser más un residente de este planeta. Y un médico me dijo en algún momento, le voy a dar un solo consejo. Haga ejercicio. Haga deporte. Todos los días. Sea lo que fuere. Eso lo puedo decir aquí. Eso me salvó la vida. Y esa es la idea que quiero que ustedes lleven a los colegios y escuelas de Colombia. El deporte es salud. Quiero también hacer una reflexión sobre lo que con Arturo, con Hernando, con Nicolás, con el profesor Carlos, con María Fernanda, hemos llamado la educación de calidad. La educación de calidad, maestros y maestras, no se circunscribe a los resultados de una prueba estandarizada. La educación de calidad empieza por el bienestar. Empieza por lo fundamental de cada ser humano, por entender que los seres humanos lo que estamos es buscando sentido. Transformar nuestras comunidades. Que en el fondo, los seres humanos, lo que hacemos es una búsqueda permanente, inacabada de la felicidad. Que la educación de calidad necesita poner al maestro y a las escuelas y colegios en el centro de la sociedad. Pagarles mejor a los maestros. Dignificarlos. Darles una mejor salud. La que hoy tienen no es buena y vamos a cambiarla. Y darles el reconocimiento social. Por ahí empieza la educación de calidad. Alguien me dijo ahora cuando recorría un poco las gradas donde están ustedes sentados. Vamos con toda. Y ese es el mensaje que quiero dejarles. Vamos a trabajar con toda por la educación de Colombia. Y por mejores condiciones a ustedes. Por la competencia sana. Por el espíritu deportivo. Una palabra que le aprendí a mi papá. Yo crecí tres cuadras de aquí. La vida se conecta de muchas maneras. Esto para mí es un viaje también de la nostalgia. Quiero con esa promesa. Dicerles que vamos con toda. Darles un abrazo. Agradecerles el afecto que sentí cuando caminaba estas gradas. Y decirles entre todos. Con ustedes. Empezando por ustedes. Vamos a transformar la educación de Colombia. Y vamos a convertir esa ilusión del cambio en una realidad. Fuerte abrazo. A todos y todas. De todo corazón.